Se comenzó con un nuevo proyecto, en realidad, de pasantías. Dos jóvenes con discapacidad comenzaron ayer unas pasantías en el archivo municipal. Bueno, el archivo hace unos días comenzaron a ordenarlo y había que destruir un montón de carpetas. Son papeles confidenciales, papeles de hace muchísimos años. Y bueno, cuando vinieron a preguntarme si yo podía tener alguna de los jóvenes con discapacidad para incorporarlos, les dije que sí. Así que bueno, ayer comenzaron a trabajar. Ellos lo que hacen es desarmar las carpetas, es cortar y separar las partes, porque como son confidenciales hay que romper, y bueno, clasificar el papel. Entonces nos unimos al proyecto de Morteros Recicla, Morteros Incluye. Con respecto a estos dos jóvenes, ¿por cuánto tiempo van a estar trabajando? Bueno, en principio, por el tiempo hasta que se termine con la limpieza del archivo, que yo creo que va a ser por todo el año porque es muchísimo. Ellos están trabajando, van a trabajar tres días por semana, dos horas nada más. Y después se va viendo, se va a ir viendo si se suman después en otras actividades. Lo importante es que ya los incorporamos al mundo laboral. ¿Las empresas se acercaron aquí al municipio a preguntar, a consultar? Sí, la verdad que fue muy interesante e importante ese desayuno empresarial y se acercaron varios. De hecho, un supermercado, el gerente se ha acercado, me ha pedido un puesto de trabajo. Yo ya tuve la entrevista con él, ya hice el relevamiento del lugar y ya tengo también el perfil, o sea, los operarios ya con el perfil. Bueno, seguramente la semana que viene ya se van a enterar. Pero es importante que el ser un supermercado y que incorporen, bueno, es importante ser como el contagio para otros. Y también se han acercado consultando negocios para incorporar a personas con discapacidad. Recordemos, estas pasantías son pasantías rentadas, son abonadas por la provincia, por el municipio, por la empresa. Los dos chicos que tenemos en el archivo municipal, la municipalidad les va a dar un subsidio. Y del supermercado va a ser de parte del supermercado. No vamos a entrar en el programa Promover. Y la otra contraparte que son las familias de estas personas con discapacidad, también se están acercando como para completar los datos, actualizar los requisitos. Sí, se acercaron muchísimas. Después del desayuno empresarial se han acercado muchas, se han hecho varias entrevistas. Y bueno, tengo un banco de datos ya. Entonces eso es importante cuando viene una empresa o cuando viene un empleador. Yo ya tengo más o menos el perfil de acuerdo al puesto de trabajo que esté necesitando esa empresa. Mari, siguiendo con los proyectos de aquí de la Secretaría, recuerdo que el año pasado, me parece, habían enviado a la Nación un proyecto para el tema de las calles, hacerlas más accesibles. El año pasado lo presentamos el 30 de agosto y bueno, gracias a Dios hemos tenido un contacto con el presidente del CONADIS, Javier Ureta, donde ya está, él nos comentó que ya está en la última etapa, faltaba un papel que se lo enviamos la semana pasada y que bueno, posiblemente fines de julio ya está saliendo el proyecto de accesibilidad. Así que fue aprobado en su totalidad. Sí, 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 sí. Porque en diciembre lo han enviado porque había que hacer unos arreglos con respecto a arquitectura. En febrero el intendente, José Bria, bueno, lo presentó, él personalmente y bueno, es mucho más fácil, se agiliza, mucho más cuando las cosas se hacen personalmente.